... Como ustedes saben hoy... ...de hecho ahora mismo estará declarando Pilar Parra como investigada... ...seguro que ahora no les gusta que digamos la palabra imputada... ...como dijo su compañero Campos cuando se refería a mí... ...y estamos esperando que tomen las medidas que tengan que tomar... ...porque esto ha sido una cosa... ...una cuestión, una especie de maquiavelismo... ...que se ha ido larvando durante mucho tiempo... ...de ahí en el... ...y a ver ahora si el Partido Socialista toma las medidas que tiene que tomar... ...la suspende cautelarmente de militancia... ...como a Juan Sánchez y a mí... ...siguen tapando las cosas con celebraciones... ...cada vez que hay una convocatoria electoral... ...le dan una plaquita a los que fueron... ...concejales hace un tiempo... ...pues yo tengo dos, tres o cuatro ya eh... ...cada vez que hay una convocatoria electoral... ...pues se hace un poco de sumatorio... ...y un poco de conciencia... ...para la militancia... ...y sobre todo porque tendrán que reagruparse... ...porque el matrimonio... ...se ha cargado el Partido Socialista, el clan... ...al final es un clan... ...familiar lo que domina el Partido Socialista... ...y en muy poco tiempo como habrán visto... ...y bien ubicado... ...desde la madrina que está en Sevilla... ...Micaela Navarro... ...a la que llamamos cariñosamente aquí el corcho... ...da igual en el lago que esté pescando que siempre flota... ...después de apuñala a Pedro Sánchez... ...luego mira, luego se va con la otra... ...pero ahora ya son todos de Pedro Sánchez... ...ahora en ese... ...ahora se hacen fotos con Pedro Sánchez... ...me satanizaron a mí y lo sabe todo el mundo... ...cuando yo propicié que Pedro Sánchez viniera... ...a Linares... ...que es el único lugar donde... ...ha podido venir... ...y ahora Francisco Reyes... ...el mayor chaquetero... ...del mundo... ...pues ahora ya es también de Pedro Sánchez... ...ahora ya apuñalarán... ...a Susana Díaz, como es natural... ...que es lo que toca... ...y se pegarán donde más les convenga... ...eso es lo que está ocurriendo... ...algo que sabíamos que iba a ocurrir... ...y sigo diciendo... ...que en la ofensa de los malvados... ...está nuestra defensa... ...y donde se va a demostrar... ...su perjurio y su falso testimonio... ...porque no es lo mismo coger... ...a los medios de comunicación... ...convocar a una rueda prensa... ...la nueva jerarquía de la agrupación socialista de Linares... ...para desacreditar a las dos personas... ...que por cierto celebraban... ...40 años de democracia... ...y se han saltado 20... ...sin los mayores éxitos al PSOE... ...se los hemos dado... ...los que pasaba jamás en mi vida... ...he estado más presente... ...siendo un ausente manifiesto... ...y Juan Sánchez, por supuesto... ...compañero Juan Sánchez... ...hemos 20 años... ...le hemos dado de triunfo... ...y de éxito... ...al Partido Socialista... ...y de pronto es un borrado... ...y coge el matrimonio... ...emiezan a dar besos, abrazos y fotos... ...con el amparo como digo de la madrina Micaela... ...la cuñada... ...protectora y avalista de... ...todos los enchufes del mundo... ...políticos... ...no sé si de los otros supongo que también... ...pero políticos... ...y ya pretenden con eso tapar qué... ...qué hacen... ...a qué juegan... ...por qué no dicen los militantes... ...que se están dando de baja... ...de eso no hablan... ...entonces por lo único que digo es que sean consecuentes... ...que sean coherentes... ...y que con Pilar Parra actúen... ...o ahora ya Ferrar no lo... ...ya Ferrar no actúa sobre Pilar Parra... ...que con tu etnio... ...pero no les da vergüenza... ...es que no tienen el más mínimo honor... ...ni Jaén, ni Linares, ni Jaén... ...ni Sevilla, ni Madrid... ...ahora qué pasa... ...es que es una militante de... ...pero si ya no es... ...si ahora se ha ido a Larva... ...porque su deseo es estar en la Diputación... ...por encima de cualquier cuestión... ...está claro lo que le importaba a Linares ¿no?... ...arma aquí el... ...el cipizape... ...se carga en la agrupación de Linares... ...ahora se presenta por Larva... ...de dónde la tiene que suspender de militancia... ...de Linares... ...de Larva... ...va a presentarse por allí... ...y supongo que tendría... ...que tener... ...un tiempo... ...militando en esa agrupación ¿no?... ...y esas criaturas de Larva... ...que han hecho para merecer esto... ...claro probablemente si vemos además... ...la ratio... ...de la Diputación... ...una inversión de Diputación en Larva... ...con otros... ...veréis que es bastante superior... ...y seguro que con alguna promesa más... ...el... ...presidente de la Diputación... ...habrá impuesto... ...a esa agrupación... ...que vaya Pilar Parra... ...para que le salgan todas esas confabulaciones... ...pero esto... ...es que... ...y ya está... ...nos callamos y pasa así desapercibido esto... ...esto cómo puede ser... ...eso es una vergüenza política y de la otra... ...de verdad que es que esto no es... ...razonable... ...que cautelarmente la suspenda de militancia... ...y que dimita de donde tenga que dimitir... ...como a los demás nos lo han pedido... ...y me lo han pedido a mí... ...o es que esto no es de sentido común... ...lo que estamos diciendo... ...vamos... ...esto... ...raya en la mayor de las hipocresías... ...y el mayor cinismo que yo he visto en mi vida... ...basado en una falsedad... ...en una confabulación... ...y en una deserción de las obligaciones... ...as que se habían comprometido un grupo de concejales... ...y una manipulación... ...eh... ...totalmente mórbida... ...es que es... ...es... ...una estrategia mórbida... ...y absolutamente... ...insalubre... ...lo que... ...no han hecho... ...a determinadas personas... ...los otros dos recientemente... ...anteriormente... ...se las han hecho a otras personas... ...entonces lo único que os pido... ...que les pido es... ...coherencia... ...ahora, ¿qué tienen que decir? Daniel Campos... ...¿qué tienes que decir a esto? ...además de ser cómplices... ...de robarle a Linares 230 millones de euros... ...¿por qué no os defendéis de eso? ...¿por qué no os respondéis a esto? ...¿por qué no os respondéis de los 230 millones de euros... ...que sois cómplices... ...que ha perdido esta ciudad? ...y de todas estas cuestiones... ...que se han quedado a medias... ...que no han hecho nada más que venir a... ...a... ...no sé, a hacer paripés... ...que al final... ...mira, todo empantanado... ...un plan de futuro... ...por el que no ha peleado nadie... ...Francisco Reyes no ha peleado para nada... ...ni nada... ...que sepan que le estamos dando... ...cuando hablen de lo que hace la diputación aquí... ...que le estamos dando 20 millones de euros... ...a gestionar a la diputación... ...que es una gestoría... ...de los impuestos de Linares... ...20 millones de euros gestiona... ...la diputación provincial de los linarenses... ...y tienen un beneficio... ...y tienen una ganancia... ...que esperamos al arte... ...eso... ...y luego que si nos dan... ...que si nos ponen... ...que si nos... ...patrocinio de cuatro cosillas... ...que den los números de verdad... ...que den los números de verdad... ...de la ganancia que le dejan... ...a la diputación como gestoría... ...eso... ...para que luego lleguen encima... ...y lo que viene para Linares... ...lo quitan, lo retiran... ...y lo distribuyen... ...para otros lugares... ...a los que no... ...es lícito hacerlo... ...porque la ley... ...los requisitos... ...los criterios... ...de adjudicación... ...los han cambiado... ...los han manipulado... ...y... ...nos callamos... ...se callan... ...y son cómplices de eso... ...pero claro... ...yo me voy al Senado... ...yo me voy al otro... ...yo me voy a la otra... ...yo ya no estoy... ...pero me buscan un trabajo... ...aunque tenga que echar a alguien... ...de ese puesto... ...para que a mí me ubiquen... ...para eso sirven los partidos políticos... ...para eso sirven... ...las siglas de un partido... ...las organizaciones... ...bien... ...yo lo dejo ahí... ...que cada cual reflexione... ...piense, le opine lo que quiera... ...aunque de techo... ...como 뭐� realtà... ...aunque del lien... Gracias.